Hola, ¿cómo te llamas? Buenos días, me llamo Ruby, ¿y tú? Mucho gusto, me llamo Estela. Ah, el gusto es mío, ¿cómo estás? Estoy así, sí, ¿y tú? Estoy bien, ¿de dónde eres? Soy de Taiwán, ¿y tú? Yo también, ¿dónde vives? Vivo en Gacha, ¿y tú? Yo también, ¿cuántos años tienes? Tengo 14 años, ¿cuánto es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 1 de abril, ¿y tú? Mi cumpleaños es el 18 de enero. ¿Qué te gusta hacer? Me encanta ver a Ruby. ¿Y a ti qué te gusta hacer? Me gusta practicar deportes, leer y escuchar música. Ah, a mí también, me gusta leer y escuchar música. ¿No te gusta practicar deportes? No, no me gusta practicar deportes. ¿Qué te gusta comer y beber? Me gusta comer chocolate y beber periódico. ¿Y a ti? Me gusta comer papas fritas y beber jugo. Mi clase es en 10 minutos. Hasta luego. Adiós. Gracias.